Demasiado flow, mundo tóxico J-U-E-M-S, Juan Barri, Pense yo Mundo corrosivo, todo es nocivo No me vayas agresivo, porque no eres progresivo En realidad tú eres bobo y yo soy obsesivo Son mis objetivos, muerto o vivo Topa mi primo, no nos escuchamos, solo lo borramos Todos son los condos, que van de chulo y topeo Les tiro el huevo en el top, cojones estrello la moto Te abro como un motor, te dejo ya muy tonto Este rap para los locos, pa' los que tenéis tocao el coco Pa' que se baje, te dejo cao, y fuerza es el coracao Todos los habéis pecao, cállate puto pescao Son tóxicos y también alcohólicos Te estimó el puto Paco, te en la carrera te la saco Vas de royal, pero eres mentira Hasta la cabeza se despira, tóxico el público futbolista Que van de listas y de listas, pero no sabes ni la mitad Esto es rea de hospital, empiezo a cantar, empiezo a matar Tóxicos los videojugadores, son de los peores Rageando, pero me la siguen mamando No se andan follando a esas putas, solo se les mete entre reas por la malta No vengan a este turito que te falta Tóxicos o el cani, son lo peor que el bunnies Cómete esta fist, mejor aquí no hago una venta Que yo es drunken in, rap funky in Cómete el alquí, you are fucking in Tóxico el político que hace lo místico Quitamos el dinerico, robando el perico Creyendo que somos ricos, pero somos tóxicos Es como el de los streets, me cogen el beat Otro se da con el beat Ni pa' ti, ni pa' mí, son solo los gran mis Hay más, mi tóxico el fumador sabe su error Pero no le da terror, simplemente horror Contaminando, suicidándote, callándote Cachalote, esto es rea palmalote No te rebotes, tú estás en el país a tope O al galope, yo no busco a compa Yo te doy el puto golpe de este estrope Esto es rea de mente para el tóxico Que vale inteligente, pero solo molesta frecuentemente Me iba a llamar valiente, el tóxico de persona Que quema a la Amazonas, que mata a la ballena Mira, chupa la morena, jala la ramera No me vean a de chunitas, ni de mueras Venga, ojalá que te mueras, nena No me da pena Esto es tóxico, canto lírico También el técnico, todo rap para nada es ético Yo me complico, te lo explico Finiquito, matándolo a mosquitos por poquito Destruyéndolo al vecino Ya sé lo que sabe, sino la muerte de los tóxicos Ey yo, ey yo, ey yo Ey yo, ey yo, J-V-E-M-S de Juan Barri Pense Si no tienes esta voz, pues cóndete ya puto cabrán Porque soy yo el puto mejor, tú eres el voto peor, yo no Yo, ey yo, ey yo Todos están muertos porque son tóxicos, yo Todos están muertos porque soy tóxicos, yo Yo, oh, occupied, yo no Yo, voy a blocked, ¿Tú me dejaron?